Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube y gracias por acompañarme. Quiero invitarlos para que descarguen la aplicación OneFootball. Ahí podrán ver partidos en vivo, partidos en directo, tendrán las últimas informaciones sobre el fútbol nacional y el fútbol internacional y tendrán todo lo mejor de último momento en torno al balón, en torno al fútbol. OneFootball, la aplicación que ustedes necesitan para compartir el fútbol a todo nivel. Aquí les dejo el link de descarga. Quiero hablar hoy sobre la posibilidad de un negocio de canje. James Rodríguez por Luis Díaz. Para mí es prácticamente imposible y voy a explicar por qué. Es un deseo del Everton de tratar de liberarse, aunque suene duro y suene un poco cruel, de James Rodríguez, que le cuesta muchísimo dinero y no está en los planes de Rafa Benítez para la próxima temporada. James Rodríguez tiene un año más de contrato con el Everton y quiere tener la alternativa de reemplazar a Richardson, que seguramente va a ser el jugador contratado por el Paris Saint Germain cuando se oficialice el negocio de Mbappé con el Real Madrid. Es un negocio que se va a dar tarde o temprano y se va a dar mucho más temprano porque el PSG no va a renunciar a 170 millones de euros, que pueden ser 180, por un jugador que no quiere actuar, no se quiere quedar, no quiere renovar con el Paris Saint Germain y que en 10 meses queda libre. Es mucho mejor recibir ahora esos 170 millones o 180 que esperar un año, forzarlo a jugar al lado de Messi, al lado de Leymar, cuando él quiere ser cabeza de León, número uno de un equipo y ese va a ser el Real Madrid. Entonces retomemos el tema Richard Carlisson. Con él no van a poder contar porque se iría al Paris Saint Germain y el reemplazo número uno es Luis Díaz. Es un sueño de Everton. Pero analicemos lo siguiente. El Porto nunca ha contratado jugadores de más de 30 años. James tiene 30. Es una excepción. El Porto es vendedor, es un comprador de jugadores jóvenes. El presidente, Jorge Nuno Pinto da Costa, llegó al Porto en 1982. Es un zorro viejo, es el gran vendedor del mercado mundial, es el dirigente que más títulos ha ganado en la historia del fútbol. Solo del 2000 para acá ha ganado 24 títulos y calculen lo que ha podido ganar en casi 30 años al frente del equipo portugués. Y el tema es simple. ¿Qué recibe el Porto? James Rodríguez, de 30 años, llegó libre al Everton del Real Madrid. Se gana 8.5 millones de euros. Los tendrían que pagar. No lo van a pagar. La única posibilidad sería que el Everton asumiera un porcentaje del costo de James Rodríguez. Y saldría de Luis Díaz, el jugador más cotizado en el Porto, figura de la Copa América y con la cláusula de rescisión más alta de toda la nómina. 80 millones de euros y tiene 24 años. Imposible. No se va a dar. El señor Pinto da Costa no sería tan bobo ni tan estúpido como para cambiar un jugador que está en la recta final de su carrera. Tal vez en el declive por un jugador que está apenas mostrando el potencial que tiene y las condiciones que posee. Además que tiene una cláusula de 80 millones de euros que va a estar ahí haciendo una buena eliminatoria. Por ahí un buen mundial. Si clasifica a la selección Colombia, Luis Díaz valdría todo el dinero del mundo. O sea que de ese negocio que es una ilusión para el Everton y que efectivamente ha sido planteado oficialmente por los representantes de James Rodríguez, Jorge Méndez, descártenlo. Porque no se va a dar. Además, Jorge Méndez tuvo el atrevimiento de ofrecerle a Cristiano Ronaldo al Manchester City. Eso es como ofrecerle un jugador de Boca Juniors a River Plate. En Millonarios y Santa Fe puede que pase. En el Milán y en el Inter también puede que pase. Pero en los dos equipos de Manchester no pasa. Porque los ingleses son distintos y ellos respetan profundamente el arraigo de un jugador con su club. Y es prácticamente imposible que uno del Manchester City pase al Manchester United o viceversa. Por eso Cristiano Ronaldo firmó con su antiguo equipo el Manchester United. Y sobre el tema de los jugadores que no prestan para la selección Colombia en la eliminatoria, les podría anticipar lo siguiente. Van a venir Mateus y Díaz de Portugal, va a venir Ospina y Cuadrado de Italia. En España no tenemos, pero va a ser muy difícil que vengan Mina y Davidson Sánchez. Por eso la convocatoria de Ginás, que creo que ante la situación, Reinaldo Rueda, después del morfociclo, lo debió haber llamado en la lista de 28 o de 29, merecidísima, la convocatoria de Ginás y podría haber otra convocatoria de otro zaguero central. Aunque tiene a Tecillo, que perfectamente puede ocupar esa posición. Los ingleses siempre se han creído de mejor familia. En Inglaterra no quisieron estar en la Comunidad Económica Europea, hicieron el Brexit. Los carros mandan por la derecha, sino por la izquierda. No aceptaron el euro, sino la libre esterlina. Allá no hay democracia, entre comillas. Pues sí la hay, pero hay reina, la reina Isabel, que lleva muchísimos años, la quieren y la respetan. Pues el negocio de Díaz y James no se dará. Seguramente, estoy convencido, es imposible y no van a venir ni Mina ni Davidson, pero los otros sí vendrán a la eliminatoria con la Selección Colombia. Nos seguimos viendo. Gracias a todos.